Música Nada tengo porque te perdí, no hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte, conté con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión, un amor De amor sé que no me voy a morir, pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir, mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final, ese enlace que nos causó ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz, ay feliz Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy perdido Música Música Ya no duermo por pensar en ti Y no hay gracia que me haga reír Hay un cuerpo que esta inerte, que solo quiere tenerte Y que sigue esperando por ti Música Lentamente esta agonizando de amor Esta débil sin fuerzas para seguir Siendo que eras la esperanza, de la vida la confianza Eres la única razón para vivir y ser feliz No he podido arrancarte de mi Lo he intentado pero no soy capaz Soy esclavo de la soledad Solamente porque tu no estas Como quiero volver a empezar He seguido pensando en tu amor Ven revive toda mi pasión Que hoy enfermo esta mi corazón Ay de amor Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo el vido, de muerte ya estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo el vido